¿Dónde está la gente más alegre? ¡Con los brazos arriba, las manos arriba! Para mí siempre es un privilegio y un gran placer tener que presentar en los escenarios más importantes a uno de los artistas que no solamente recorre el Perú sino también el mundo entero ¿Dónde están los hinchas de Miguel Dore? ¡Sí! ¡Con los brazos arriba! ¡Levanten los bracitos arriba, señores! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba, arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué bonito! ¡Un abono para mí, Dore! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dónde están los hinchas del ídolo del Perú! ¡Así, así, 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 así! ¡Hola, hola! ¡Mira! ¡Mira vez más arriba, testigo de este gran concierto! ¿Dónde está la mancha más alegre con las manos arriba? ¡Buenas noches! ¡No se escucha! ¿Dónde está la mancha soltera? ¡Dónde están los solteros y las solteras! ¡Las mujeres mandan esta noche! ¡Chicas, una bulla! ¡O los varones mandan esta noche! ¡Los cajamarquinos un silbido fuerte! ¡Y levanten la mano solo los solteros! Solteros como yo, solteros como tú, solteros como yo, solteros como tú ¡Hombres y mujeres con las manos arriba! ¡Hombres y mujeres con las manos arriba! ¡Esto que dice! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Majamarca! ¡Buenas noches al Perú entero! ¡Arriba el amadito! ¡Hey! 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 ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Y dónde está la mancha más alegre! ¡Sapatito, zapatito! ¡Sapatito, zapatito! ¡Así! ¡Eso! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba, arriba! ¡Hey! 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 ¡Está mi gente de chota! ¡La gente de Jotargo! ¡Mamamarca! ¡Como dice cantando! ¡Y tirando! ¡Sabe que cantar! ¡Que se escucha fuerte! ¡Si tú ya no estás a mi lado! ¡Amor mío! ¡Dile, dile! ¡Así me quites! ¡Hasta mi lado! ¡Ejo! ¡La manos arriba a todos! ¡Y el cielo nos uniremos para siempre! ¡Como dice cantando! ¡Tu madre celosa! ¡Tu madre celosa! ¡Te harán cazar tu rojo! ¡Y donde están las cervezas! ¡La manos arriba! ¡Hey! 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 ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Dónde están las gentes más alegres! ¡La cervecita más arriba! ¡Hey! 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 ¡Así! 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 ¡Dónde están las gentes! ¡Jotargo! ¡Jotargo! ¡Vueltecita! 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 ¡Eso! ¡Vueltecita! ¡Y la modal! ¡Que se escuche fuerte! ¡Si tú ya no estás! No se escucha Vamos más fuerte Si me quites En el cielo, la mano se ría En el cielo son Y de beso para siempre Dile, dile en su cara Cuando tú pareces hermosos ¿Cómo dice? Me harán casar por ti Como dice Rima Madre celosa Madre celosa Me harán casar por ti Y la mamita usa arriba Eso Así, así Por ellas aunque mal pague Y dónde está la cerveza Arriba, 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 arriba Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Y la muertecita, muertecita Salud Zapatito, zapatito Zapatito, zapatito Zapatito, zapatito Y dónde están los hinchas de mi A mi no legeré con la mano Sonja ya Blaure con las manos arriba ¡ Frühoso! Ey, ey, ey ¡Y eh! Arriba sin Hulo Gracias a los amigos de sin Hulo ¡Feliz aniversario! Cazarte todas, alejarte todas, pero de mi amor nunca te olvidarás Cazarte todas, alejarte todas, pero de mi amor nunca te olvidar ¡Sapatito! ¡Hey! 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 ¡Mira, bendecita! ¡Mira, bendecita! ¡Mira, bendecita! ¡Eso! ¡Así, así, 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 así! ¡Mira, bendecita! ¡Mira, bendecita! ¡Hey! 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 ¿Y dónde están mis amigos de este cálculo, pibina? ¡Eso! 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 Y los brazos arriba, todos, y las manos arriba, todos, todos ¡Sapatito! 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 ¡Qué bonito! Hago lo que quiero Soy soltero Y la bulla de las mujeres ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Pero salió en sinudo! ¡Feliz año de los años! ¡Eh, eh, eh! ¡Y manitos arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Y los brazos arriba! ¡Nada no se arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Pero salió en sinudo! Amor, has marchado lejos ¿Quién es otro amante? ¡Eso no me interés! ¡Ema! ¡Feliz año! Amor, no vale nada ¡Pero salió en sinudo! 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 ¡Que vives! ¡Hanselopueblo! ¡No gordobalena! ¡Pero salió en sinudo! ¡Eso no me interés! Que yo voy a sufrir Y dice, ahora les va a chingir ¿Dónde está la marcha, vas a leer? Y ahora me encuentro Feliz porque te fuiste Feliz porque te quise ¡Eh! Y ya volvemos a cantar Y la marcha, vas a leer, saltamos, saltamos ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Con las manos aquí, Guayón, Cesar, y tus manos aquí! ¡Así, así, 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 así! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Jajamarca! ¡Perú! ¡Buena línea internacional! ¿Y dónde está la gente del siglo? ¡Feliz arriba, mamá! ¡Humbur! ¡Has marchado lejos! ¿Cómo dice? ¿Quién es otro amante? ¡¿Qué va? ¡A mí! ¡Cómo no vale nada más! ¡Cómo dice! ¡Amor! ¡Humbur! 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 Que tu viena Y yo voy a llorar Y yo voy a sofrer Así Al estar sin ti Y ahora me encuentro Feliz porque te fuiste Feliz porque te quise Díselo Ya no vuelvas Ya no vuelvas nunca más ¡Llamaditos arriba! ¡Hey! ¡Sí, sí, sí! ¡Me amo! ¡Román Guaidate! ¡Dónde están los amigos de Pulsa de Luz! ¡Dile, dile, 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 dile! ¡Qué bonito! ¡Hey, hey, hey! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, Lulo! ¡Guaidate! ¡Para Román ahí está la sección de Luz! ¡Estará la sección de Luz, gracias! ¡Qué alejaste, me dejaste! ¡No te importó mi cariño! ¡Ya no vuelvas a buscarme! ¡Tu amor no vale nada! ¡Qué alejaste, me dejaste! ¡No te importó mi cariño! ¡Ya no vuelvas a buscarme! ¡Tu amor no vale nada! ¡Eso! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Miguelito, espectáculo! ¡Huele a Miguelito! ¡Ajá! ¡Mirá vueltas vidas! ¡Zapatito! 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 ¡Huele a Miguelito! ¡Huele a Miguelito, doble! ¡Uey! ¡Así! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Dónde están los cajas marquitos, las manitos abiertas! ¡Así, así, 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 así! ¡Eso! ¡Para Chino, la gente de cenicería en frente! ¡Y la verdesina! ¡Vamos, barricos! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Sentó el sabor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y la verdesina! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! ¡La verdesina! ¡Así! 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 ¡Eso! ¡Los abrigos! ¡Los abrigos! ¡Eso! ¡Y los abrigos! ¡Japatito, zapatito ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Zapatito! ¡Ey! 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 Y la pegada se lee Era muy bonita la voz ¡Sombrito! Así, 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 así Y los sombritos, y los sombritos, y los sombritos Y estos sombritos ¡Berrito! ¡Eso! ¡Y niña a sacarlos! ¡Fuéltase! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Sombrito! ¡Sombrito! ¡Ey! ¡Así! 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 ¡Sombrito! 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 Los hijos se cansaron que levanten las manos arriba ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡No besa! ¿No hay solteros o no hay solteros esta noche? ¿Dónde están las chicas que mandan esta noche?